Un amigo sincero, puedo ser O tu amante primero, puedo ser Tu amor de un momento, o tu dueño eterno El control obligado de tu corazón La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento La mitad de tu ser, a quien debes tener, tarde o temprano Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser yo Yo no sé por qué si, solo falta enamorarme de ti Pero con garantía, de no regir mi vida Con la firme promesa, que será siempre mía Firmará mi deseo, solo tú Responsable directo, siempre tú Mil infiernos vivientes, te esperarán si me mientes Y que un rayo me parta, si olvido tu amor La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento La mitad de tu ser, a quien debes tener, tarde o temprano Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser yo Yo lo sé por qué si, solo falta enamorarme de ti Pero con garantía, de no regir mi vida Con la firme promesa, que será siempre mía Tu complemento Tu complemento Tarde o temprano Tu regalo mejor, tu sorpresa mayor, ese puedo ser yo Yo lo sé por qué si, solo falta enamorarme de ti Tu complemento Tu complemento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!